¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gro 1990. En esta esquina, de Culiacán, Cinaloa. ¡62.500 gramos de peso! ¡El actual campeón mundial ligero! ¡hhhh! un anunciador, un showman, este anunciador, en esquina sonaria, del sur de Turcón, Arizona, desde los kilómetros de paso, Nick, el hijo del pueblo, Pérez. Bueno, pues ya le cambió la nacionalidad el anunciador, Anico Pérez, que como decíamos, nació en Gómez Palacio, Durango, y radica en Ciudad Juana. El 21 de noviembre del año pasado, Julio César Chávez asombró al mundo boxístico, cuando dando una pelea histórica, una pelea memorable, y le arrebató el campeonato mundial, se le descalificará, demuestre su categoría, haciéndome la pelea limpia. Poco después fue declarado, por la asociación de cronistas de voz de los Estados Unidos, el mejor peleador en todo el mundo, durante 1987. Aquí arrancó, esta pelea fuera de campeonato, señalada a 10 episodios. El hombre de Sonora, así lo anuncian de Culiacán, donde radica Julio César Chávez, frente a Nico Pérez, que viste pantaloncillo blanco. Pues ni le recordamos aquella pelea que dio contra Salvador Sánchez, el año de 1981, pero pues, la verdad es que de entonces a la fecha ha pasado demasiado agua debajo de todos los puentes, y vamos a ver, vamos a ver cómo se porta este Nico Pérez, frente a un fuera de serie del cuadrilátero como es Julio César Chávez. Pelea de preparación para Julio César Chávez, que el mes de abril próximo tendrá que poner el campeonato frente a su retador oficial, Ricardo Aguilar. Ahí haciendo, buscando con la mano izquierda, abajo y arriba, Julio César Chávez. No una gran vehemencia, pero pues, es una pelea que está empezando apenas. Primer episodio, la ruta es de 10 a tarde. Ahí, repetición de ganchos de izquierda sobre la región hepática, por parte de Julio César Chávez. Uno de los grandes, grandes valores del campeonato mexicano de todos los tiempos. Ahí, qué velocidad de manos, de manera de clavar los puños, y tiene que salir por piernas con paso de banderilla sobre su costado derecho, este joven Nico Pérez. Este, de verdad, es un deleite para el aficionado al boxeo, ver en acción a un boxeador de tanta clase, de tanta calidad, con tan importables atributos, como Julio César Chávez. Un hombre que ha agotado los adjetivos calificativos para su categoría. Fue preferido sobre peleadores como Mike Tyson y Sugar Leonard, en la designación del mejor boxeador del mundo, en 1987. Unos cuantos segundos, amigos nuestros, para que concluya este primer episodio. Nominado casi a placer por Julio César Chávez. El segundo round, una pelea que Julio César Chávez está dedicando al presidente municipal de Tijuana, licenciado Federico Valdés. Hoy al mediodía, cuando coincidimos con él en la ceremonia de peso, lo dijo, aparte de un saludo para Guatabampo, para Culiacán, y para todos ustedes, amigos nuestros. Qué clase está exhibiendo Julio César Chávez, qué peleador. Destacó una serie de ganchos, de seis ganchos de izquierda consecutivos, y cuando empezó a salirsele del guacal, válgase la expresión, Nico Pérez lo sometió con combinaciones a dos manos arriba, verdaderamente pasmosas. Ahí va con él, buscando el gancho de izquierda, remata arriba con un fogonazo de curva, que dejó viendo visiones a Nico Pérez, con la mirada vidriosa y echando para atrás. Gracias Julio César, amo y señor del cuadrilátero, prometiendo un hombre que no es de ninguna manera una perita en dulce, Nico Pérez, el hombre de Gómez Palacio Durango, radicado en Ciudad Juárez, y con mucha frecuencia en Tucson, Arizona. Me dio la cabeza cuando el espectacular anunciador del turno lo proclamó de Tucson, Arizona. Él es de Gómez Palacio Durango. Allá sale por piernas Nico Pérez, le clava a la derecha, cazándole en el vuelo Julio César Chávez, con una extraordinaria calidad, con una exacta noción de su ubicación en el cuadrilátero, dibujando los golpes como esta derecha, que salió como un resorterazo a la quijada de Nico Pérez, que no tiene más remedio que tirar golpes para ver si saca una parte menos arandeada como ahora. De nuevo le metió la derecha por una rendija invisible, Julio César le clava la diestra arriba, perfora por abajo con ganchos de zurdas en casa Nico, y dice pues a jugármela, si no ahora cuándo, y está tratando de establecer un golpe por golpe con Julio César, pero se lo lleva de calle el monarca mundial de la asociación mundial, de la asociación de boxeo, en la división de los pesos ligeros, después de aquella inolvidable pelea con el puertorriqueño Edwin Rosario. Una respuesta violenta, de Pérez a la cara de Julio César, y con la derecha, lo hace pagar cara a la osadía. Ahí lo tiene recibiendo la cuenta relativamente de protección, se levanta y está escrita la historia del pleito cuando Julio César acecha, y va por él, la izquierda y la derecha arriba, y otra combinación mortal de necesidad. En la lona nuevamente, Nico Pérez voltea su rincón, y qué le pueden decir, pues sálvese quien pueda, porque allá va Julio César en los últimos segundos del round, lo esclava con la derecha arriba, lo estaba puleando, y termina el episodio, y por poco se lleva uno al referee. No queda mucho de Nico Pérez ya. Aquí arrancó el tercer episodio, y ahí metiendo la derecha, con gran violencia, Julio César ya. Bastante, bastante hizo Nico Pérez, rifándosela en el segundo episodio, frente a un peleador de la categoría, de Julio César ya. Pero así le fue, dos veces visitó la lona, y aquí está tratando de terminar, Julio César pero, conserva capacidad de respuesta, Nico Pérez. Ahí vean ustedes, jugándose. Haciendo un papel digno, y otra vez lo clava, con golpe de derecha a la mandíbula, Julio César Chávez. El referee Memo Ayón, aplicando la cuenta mandatoria, la cuenta de protección, y aquí, ya pararon la pelea, arrojaron la toalla, y se tardó en intervenir, el referee Memo Ayón. Por un lado, arrojaron la toalla, de la esquina de Nico, y por el otro, sonaron, los timbres, la chicharra, de parte del comisionado, en turno, ordenándole al referee Memo Ayón, que parara la pelea. Yo creo que no lo oía, no oía la chicharra, el referee, porque permitió, que continuara golpeando, impunemente, Julio César Chávez, a este...